En serio, no se hacen una idea de las veces que he tenido que grabar de nuevo esta review porque siempre sale algo mal. Hola a todos, bienvenidos a una nueva video review, yo soy Ben y en esta ocasión les traigo a Roadbuster de Transformers Dark of the Moon, Clash of Legends. Así es, es de los chiquititos. Ok, antes de comenzar quisiera hacer como un paréntesis y pues ofrecer una disculpa porque no había subido video ya en un rato. Y bueno, ahora sí, casualmente venían reviews de figuras de Dark of the Moon y como en este mes se cumplen los 10 años de la película, pues casualidad, y pues ahora durante este mes voy a estar subiendo contenido de Dark of the Moon por si les interesa y pues para que estén atentos. Bueno, bueno, ahora sí, comencemos con la review. Aquí está Roadbuster, como ya había mencionado. Este es un Clash of Legends, es de los pequeños, para que se hagan una idea. No es tan pequeño como un Minicon, ni tan grande como un Clash of Scout. Es un punto medio, pero bueno, para que se hagan una idea como que más cercano a la escala que se maneja actualmente, este vendría a ser casi como... del tamaño de un Headmaster, más o menos, y casi, casi, no exactamente casi, este vendría a ser como un Deluxe actual, así que, pues para que se hagan una idea, ¿no? Ahora, para otra comparativa, y para los que les gustan las escalas, igual que a mí, es algo similar a como se vería un Jet con un auto, más o menos de este tamaño. Ahí está, ¿no? Este es Deathwing, es de la primer película. Ahí está, ¿no? Está más o menos del tamaño, como tendría que ser en la vida real, más o menos. Pero bueno, ahora sí ya pasemos a lo que es la transformación, porque es un Clash of Legends, y pues no, no hay mucho que hablar, ¿no? Ah, un momento, espera, ¿no? Lo estaba pasando, aquí está con Roadbuster, pero este ya es de Clash of Legends, como aquí pueden ver que están las diferencias, que, pues eran como que muy marcadas, ¿no? En este caso, Roadbuster, Clash of Deluxe, no tiene todo el armamento que tiene aquí el Clash of Legends, y es curioso porque, de hecho, los Greggers, aquí tiene este Topspin, todo el armamento, como se ve en la película, pero, eh, Roadbuster, ¿no? Y se supone, hasta donde yo recuerdo, es porque llegaron a un acuerdo, Hasbro y NASCAR, de presentar los autos, al menos en algún, en alguna escala, de forma así limpia, como se ve aquí. Más o menos lo expliqué en la review anterior, que era, de hecho, de este Roadbuster, y, pues, aquí está con Topspin, esta sí está totalmente, pues, armada, ¿no? Como se ve en la película. Y en este caso, en la escala de Lux, Topspin y Ledfoot son los que sí tienen las armas y todo eso, y Roadbuster es el que está en modo, sí, ¿no? En modo... No me acuerdo de la palabra, perdón. Está limpia, ¿no? En el caso de los Clash of Legends, es curioso, porque, de hecho, Roadbuster y Ledfoot son los que están armados, pero Topspin es el que está en modo limpio, y en Human Alliance es, de hecho, Ledfoot el que está así, sin armas. Pero, bueno, ahora sí ya pasamos a la transformación, como aquí pueden ver. Es, este, la misma esencia que el otro auto, es el mismo, la misma representación. Es, este, no sé si es o era el auto manejado por, este, ¿cómo se llama? Daniel Reinhardt, algo así, no me acuerdo. Ni siquiera yo sé cómo se dice XD. En fin, ¿cómo se diga? Pero, bueno, es el número 88, y aquí está con, este, la marca de Chevrolet. Aquí está, de hecho, con, con este sello de NASCAR, así que se podría decir que es un auto con licencia, se podría decir. Y, bueno, aquí están los spots de misiles, que sí tiene, en el modo vehículo de la película, y tiene un propulsor, pero, pues, se pierde un poco por, que no tiene pintura ni eso. Corre muy bien, todo eso. Está, está, está bonito el auto. La verdad, está, está curioso. Y me gusta que esté bien representado, a pesar de estar muy pequeño, ¿no? Pero, bueno, ahora sí, pasamos a lo que es la transformación. Y lo primero que vamos a hacer es tomar toda la parte trasera del vehículo, que es del alerón a casi la mitad. Y se va a rotar hacia la parte de afuera, está aquí en unos tornillos. Lo rotamos, así, en 180 grados. Y ahora vamos a tomar todo lo que es el frente del vehículo, y está aquí en otro rotador. Se dobla de esta forma. Y ahora vamos a tomar lo que son las partes laterales del vehículo. Las extendemos. Aquí está una motosierra. La sacamos. Rotamos esto. Y ahora no hace clic exactamente, pero se sube y se siente como que la diferencia, ¿no? En el plástico. Se siente como que ya está asegurada la pieza. Separando lo que son las piernas del Roadbuster. Y ahí está. Completamente transformado. Como pueden ver, es una bonita representación. Es muy simplificado, obviamente. Son clases de Legends. Pero, pues, es esa, ¿no? Cumple su propósito. Como ya les había dicho, aquí está su motosierra. No sé por qué insistieron. Bueno, insistieron, más bien. De hecho, no sé si... Creo que no, ¿verdad? El Roadbuster de Studio Series no tiene la motosierra, según yo recuerdo ahorita. Pero, bueno, Hasbro insistió en ese tiempo en poner la motosierra al Roadbuster. No sé por qué. Es del Clase Deluxe. Casualmente nunca usa esa arma en la película. Pero sí se ve en artes conceptuales. Así que, bueno, ¿por qué no? Aquí pueden ver que tiene buen detalle. Bueno, esculpido. Aquí está su rostro. Como todos los Greggers. Tiene aquí como que su visor. Y, pues, eso, ¿no? Que está en la parte lateral del cuello. Como si fuera un cabello largo. No sé por qué quisieron darle esa apariencia. Ah, sí. Que yo recuerde. Más bien, más bien. Que yo recuerde. Es porque, según querían representar al fanático promedio de Nazca. Así que, bueno. Con cabello largo. Sus gafas. Y, pues, una cachucha, ¿no? O una gorra, como le digan. Y, bueno. Es eso. La articulación. Sus brazos están en ball joints. En pequeños ball joints. Pueden girar 360 grados. No está limitado. Ambos lo pueden hacer. No tiene articulación lo que son los codos. Porque es una única pieza. Y aquí, casualmente. Un momento. Es que este es un Spartan de Halo Megablocks. Anteriormente he llamado Halo Megablocks. Pero, bueno. Lo curioso es que su otra mano. Tiene aquí, como pueden ver. Pues, un espacio, ¿no? Para que pueda sujetar cosas. Pero, es para postes de 3 milímetros. Que es este, en el caso. Y, por algún extraño motivo. Le hicieron ese compartimiento. Por así decirlo. No sé la palabra correcta ahorita. Pero, caben estas armas. Es algo bastante curioso. Pero, bueno. Por si alguien tiene. Este Roadbuster. Y también tiene. Estas figuritas de Halo. Pues, puedan hacer eso. Bueno, ahora para. Otra comparativa. Y ya la última. Aquí está con su. Versión de clase deluxe. Y se cayó. Pero, un momento. Está con su. Versión de clase deluxe. Ahora sí. Ahí está. Ok. Obviamente. Ambos son buenas. Representaciones de Roadbuster. Solo que. En lo que es el esculpido. Siento que sí. Le hicieron un poquitito mejor. Con el clase de legends. Es irónico, ¿no? Porque. El clase deluxe. Tiene más. Pues, ahora sí. Que más. Este. Más espacio. Para que se haga más cosas, ¿no? Pero bueno. Lo que es el esculpido. Está bien. En modo. Modo de transformación. Y eso está. Bien. Este. No es perfecto. Pero, pues, bueno, ¿no? Si no. El otro alternativo. Está ya. También está el. El Studio Series. También está. Es muy buena figura. No es excelente. Pero, pues. También es una. Una buena alternativa. Por si quieren un Roadbuster. Ahora. Para. Perdón. Está dando problemas. El. 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 Por una última comparativa. Que está con. Dreadwing. Para los que les gustan las escalas. Pues, así se tendría que ver. Más o menos. Roadbuster con. Es un transformador de este. De este tamaño, ¿no? Así, ¿no? Recuerden que este es el Jet. Que pasó al principio. Y, de hecho, esto me recuerda un poco a esa misión de Jazz. En el videojuego de la primera película. Si alguien lo jugó. Si alguien lo recuerda. Que tiene que pelear contra clones de Dreadwing. Pero, bueno. Curioso. Recuerda. Y, en fin. Eso ya es todo de mi parte. Recuerden que durante este mes. Estaré subiendo reviews de Dark of the Moon. Por eso les interesa. No tengo tantas figuras. Pero, bueno. Creo que se les van a hacer bastante curiosas. Y, en fin. Si les gustó. Denle un like. Compártanlo con sus amigos coleccionistas. O que les gustan los transformers. Eso es todo de mi parte. En la parte de la descripción. Pueden encontrar. Mi Instagram. Que es. Collector. Y en Bajo Aben. Ahí estaré subiendo las fotos de los transformers. Como las voy a. Revisando. Y, bueno. Ahora sí. Yo soy Ben. Este es Brad Buster. De Transformers Dark of the Moon. Que es el Legends. Y nos vemos en una siguiente review. Hasta la próxima.